Ahora, en Maldición, va a ser un día hermoso. Ford Gaming te presenta las últimas novedades gamers. De la mano de Rippy. Reviews, lanzamientos, torneos y mucho más en 3, 2, 1... Downloading Ford Gaming. Ford Gaming presentando a nuestra estrella todoterreno, a la persona que ilumina nuestras pantallas, que tiene una frecuencia de 140 FPS. Aquel que se ve súper bien debido a la definición, que ya da la 4010. Ya no estoy hablando de la 3090 de RTX, sino que estoy hablando de algo que tiene track eyes. Señor y señores, le estoy hablando de la construcción más perfecta de Bytes. Con ustedes, Rippy. Muchas gracias. Buen día. Me voy con el levo arriba ahora. La combinación perfecta de Bytes me encantó. Sí, sí, estuviste bien. Me gusta. Hubo buenas analogías. Hay que patentarla. Hubo buena poesía. Y había que saber, ¿verdad? Track eyes ya es un poco más complejo. En un momento pensé que estabas teniendo una CV. Estabas empezando a decir una serie de cosas que ya no sé si había una línea de sentido, pero... Entender que la línea de RTX cambia también. Claro, exacto. No, bueno, fue un montón de información medio como de encubierto ahí. Había unos huevos de Pascua. Me dejaste medio caliente con la cámara esa del otro día, con la que te traqueaba los ojos y todo. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Sí, todos quedamos ahí medio golpeados. Elijo caliente. Bueno, yo golpeado el caliente. Cada uno lo vive como lo vive, Nacho. Es así. Es así. Los gadgets son así, ¿no? ¿Qué? Un telescopio. Quiero comprar un telescopio en este shopping. Y ahora es bastante común dentro de todo. Sí. Quiero tener la cosa de los clavos para poner mi cara. Que se ve en mi cara. Exactamente. Uy, ahora quiero nuevo. A mí me gusta todo lo que tenga USB, enchufe, 12 volts. Bien. No. Necesito hardware. El gadget piloso, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál fue el último gadget como que viste y te calentaste? Cámara 4K, la cámara 4K 360 con... Quiero bailar. Vamos a caer un día todo con la camarita en el hombro acá. Claro. ¿Sabés qué suelo comprar alguna de estas cosas? Y muchas veces me asombro de cuando te recibís. Es una cosa así chiquitita. Es una garompa. Plástico encima. Y lo enchufás y ya ves que... No funciona del todo bien. Hacés la L y la L no. Y tus instrucciones vienen en un desplegable chino muy raro, ¿no? Bueno, esas cosas también que encima si no es... La empiezan a mitar y no es la primera marca. Y de repente tampoco funciona también. Yo recién venía con uno... Se me rompieron los auriculares y tenía unos auriculares inalámbricos ahí tirados. Y era con esto de, bueno, los golpeás un par de veces y cambiás la canción. Subís el volumen, lo parás. Yo recién estaba en el bondi como haciendo para ti. Decía, la gente debe estar pensando que tengo un problema. Pero no paraba la canción. Hay un autista en el colectivo. Bueno, ¿tomaste las gaseosas con nosotros o no recibiste los auriculares de Logitech? Logitech. Lenovo. Lenovo. Muy lindo lo de Lenovo. Sí, 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 los de la gaseosa, pero no me lo enviaron acá al canal. ¿No te lo enviaron? Me fue al canal, no me vino acá a la radio. No estaba acá con ustedes. No, no, no. ¿Los tenés o no? Sí, claro, 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 los tengo. También se los probé el otro día. Bueno, pero de nuevo, ese es el nuevo gadget que fue popularizado. El primer modelito fueron los de Apple y ahora están todos los auriculares de capsulita, digamos. Sí, eso que vienen con el estuchecito, lo levantás y te quedás 10 minutos diciendo ¿cómo mierda los vinculo? Bueno, a mí no me gusta. ¿Qué mierda tengo que botar? Ahí me sentí medio zulander tratando de sacar los archivos dentro de la computadora, pero me gusta el hecho de que te los pones y se conecta. No tenés que abrir el celular, prender el Bluetooth, te los pones y te conecta. Si tenías apagado el Bluetooth, te lo encienden el teléfono, todo. ¿Cuál? Los que vinieron con la gaseosa que estamos hablando recién. ¿Ah, sí? La primera vez que los vinculaste, vos te los pones en los auriculares... Yo te los regalé a mi mamá. Ay, bueno. Anda a pedir... Che, más, viste los auriculares que te traje el otro día. No son para vos. Son muy fáciles. Te confundiste. Pero el hecho de que te prendas... Porque yo tenía unos auriculares inalámbricos, muy de marca, muy fachero, todo. Y era ponérmelo, agarrar el celular, destrabarlo, prender el Bluetooth, vincularlo. Acá te los pones y conecta. ¿Qué paja? Jamán hacer todo eso. Los que yo uso de Sony son como tres pasos. Se me vinculan. Así también. Estamos bien. Pero tenés que prender. Hay un mínimo prendido. Ah, de sacarlo de la caja. Apenas entiendes que está conectado, ahí te dice... Es la nevada. Bluetooth connected. Battery. 60%. Está perfecto. Estoy terminando de hacer el posteo porque no lo pude hacer. La gente no sabe que estamos en vivo. Depende. La que está mirando en vivo sí sabe que estamos en vivo. Voy a decir que por qué no estás en tu... ¿Verdad? 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 Tranquilo. Ya terminé. ¿Sabés que el autocorrector me... Me complica. Ponerlo mal y se instala o si se puede editar. Tomate tu tiempo, Rippy. No, ponemos... Ahí está. Es más importante la velocidad que la calidad en este caso. Ahí está. Perfecto. Ya salió. Ya está. Bien, fantástico. Vamos a seguir con la columna. Por fin tenemos audiencia. Entonces, ahora sí, Rippy, comienza a contarnos la noticia del mundo del entretenimiento digital. Buenas noticias. Par medio. Par medio. Par, tal vez... Noticias de viernes. ¿Cómo vas a vender? ¿Cómo vas a empezar a vender? ¿Cómo vas a vender la noticia? No, 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 no. Porque la gente es lo que quiere. Un viernes es lo que viene a buscar. Par lupa. Viernes, sábado. Quizás domingo los que tienen más problemas. El domingo de par lupa ya tenés un problema. Y por eso no es problema. Es otro tipo de pasta los domingos. Vamos a arrancar hablando de un nuevo plan de la gente de Microsoft. Hemos hablado más de una vez de las bondades del Game Pass. Este es el servicio de suscripción que, por una cantidad de dinero, que son unos 900 pesos más impuestos en Argentina, nos hacen engatusados todos con eso. Bueno, sí, me tratan tal vez como un portavoz de todo esto, pero las cosas buenas y que hay que aprovechar, hay que recomendarla. Sobre todo al precio. Tiene unos primeros tres meses de prueba bastante barato. Siempre hay promociones. Y ahora lo que están probando en un par de mercados, en Irlanda y Colombia, de una manera como súper arbitraria. ¿Qué habrán visto ahí que dicen los developers? Bueno, necesitamos tal y tal característica. Colombia ahí... Claro, es como una demográfica súper específica. Porque siempre habíamos hablado de por qué se usaba Canadá, por qué se usaban distintos lugares que tenían mucha gente de distintos países, de distintas ciudades. Pero acá, no, es raro. Es lo que necesitaban. Canadá, India, son los lugares que suelen hacerlo. Pero ¿qué están probando, Ripi? Están probando algo que va a llegar a todo el mundo y va a ser muy útil, que es el Game Pass plan familiar. Es decir, con una sola suscripción vas a poder tener cuatro cuentas de Game Pass. Vas a pagar una vez, a un precio reducido, cuatro cuentas. Como lo que hacés con Netflix, que tenés la suscripción más alta, te da cuatro habilitaciones, pero ahora el 25 de agosto, si no me equivoco. ¿Qué te impedía, por ejemplo, tener una consola en un lado y una consola en el otro y usar la misma cuenta? Es perfecta tu pregunta para entender esto. Sí, generalmente pasa eso. Muy bien, muy bien. ¿Cuál en simultáneo? No solo vas a poder jugar, claro, vos estás en tu casa en la consola y otro está en la compu o en la tele o en el celu. Oye, eso no lo hacés porque sos uno. Correcto. Sino que también, porque, y medio como que lo dijeron específicamente, y a mí me gusta cuando meten esa cizania, no es como Netflix, que si te vas a otra casa no lo podés hacer. Vos acá lo que estás haciendo es que cuatro personas paguen, en lugar de cada una pague el Game Pass, todos paguen un poquito menos. Porque, por ejemplo, el precio en Argentina no está definido, pero se estima que como va a ser un 25% más, termina alrededor de los 2.100 pesos argentinos con los impuestos incluidos. Cuatro personas tendrían que pagar 900 pesos cada una, pero en el plan familiar dividen 2.100 entre cuatro, termina siendo mucho más económico. Nintendo, por ejemplo, tiene el plan familiar y te habilita por un plan familiar ocho cuentas al mismo tiempo. Entonces, ya no es familiar, me limita a mí y me hace pensar en mi familia. Y lo quiero compartir con otras personas también. Bueno, yo tengo la aplicación de música que usamos todo el mundo y demás, también tiene el plan familiar con seis cuentas. Spotify, ahí está. Nadie te pregunta eso. Nadie te pregunta eso. ¿Grube está hablando de Grub Shark? No, claro. ¿Pandora? Claro. Y las empecé a repartir. Yo con amigos digo, bueno, yo te doy Spotify porque vos me haces YouTube Premium y esto, porque tampoco son tan grandes los planes familiares. Perdón. En Nintendo, yo dentro de lo que es Malditos, por ejemplo, estoy designado como me dicen el papi, porque soy el padre, la figura paterna del grupo, y le puedo dar a las otras siete personas sobre todas las cosas. La habilitación. ¿Esto qué significa? Que vas a poder hablar con cuatro amigos o con tu familia, si todos utilizan Game Pass y demás, y van a poder bajar un costo que ya es barato acá en Argentina, el de los 900 pesos. No tiene fecha de llegada todavía, pero es muy útil, es algo que se estaba pidiendo. Y de nuevo, la no limitación de este modo vacaciones que tiene Netflix. Bueno, lo podés abrir en otro lugar, pero por 15 días nada más. No, abril donde quieras. Está todo bien. Calculamos que con lo rápido que llegó el servicio de la nube, no va a tardar mucho en llegar acá a la Argentina. No, no, y además ahora ya se está liberando todo el dólar, todo eso ya. Sí, sí. En un par de semanas estábamos. Está todo bien. Vuelve el 1 a 1. Sí. No, y hablando de la nube, hablando de esto que es jugar como Tebo, está todo el tiempo obsesionado, jugando a través del celular, de la tablet. Igual ya te preocupes, Tebo tiene muchas obsesiones. Sí, sí, sí. Este fin de... No estamos hablando con vos, Tebo, estamos hablando de vos. Ah, Dokey. La última es con mis arras. No conmigo. No estamos hablando con vos, estamos hablando de vos. No necesariamente mal, pero se puede... A ver, sí, ¿qué querés? Decime, ¿qué pasa? No, que estoy jugando un juego que me dice que voy por el 90%, así que el fin de semana tengo la intención de terminarlo. O sea, ese 10% meterle... ¿Y qué divierte? ¿Cuál? Shadow of War se llama. Ok, está bien, del Señor de los Anillos. Exactamente. Muy buen juego. Horrendo. No, es un buen juego. No juegue la segunda. No juegue la continuación, en realidad. Quédate con el primero. Porque no te parece un buen juego. No, es verdad, es verdad. Ese juego tiene algo muy interesante. Hashtag el dato para el asado del domingo o las pastas, como decíamos. Para ese juego, el estudio inventó un sistema que se llama Sistema Némesis, que es que los enemigos, si no los mataste, se acuerdan de vos y te vienen a buscar. Inclusive, se acuerdan cómo los mataste, onda, le cortaste la cabeza, bueno, cuando te vienen a buscar vienen con un casco o una armadura que impida que les puedas pagar en ese lugar. ¿Y cómo le cortaste la cabeza y no lo mataste? ¿De qué mundo estamos hablando? Son ogros en el Señor de los Anillos. La pregunta es válida, pero bueno, como hizo este pibe. Pero no, lo que sucedió es que esto se pensó que iba a ser la revolución de los videojuegos en 2014. Claro, que los personajes recuerden qué pasa. Y ningún otro juego lo volvió a usar jamás. ¿Por qué? Porque patentaron el sistema y no dejaron que nunca nadie lo use, pero tampoco lo volvieron a usar ellos. Entonces es como que inventaron una de las cosas más novedosas de la última década. Es como el cordobes que rompió el auto que se lo quería llevar la grúa. Yo no lo uso yo, no lo uso a nadie. Yo soy muy desactitud. Al quemar la nave a pleno. Súper interesante. Se dice que lo van a implementar en el próximo FIFA también. Onda, bueno, en el partido de vuelta te volvés a cruzar con ese que te pegó una patada en la tibia. Y tal vez la cosa esté un poco más caldeada. Pero no puede ser técnicamente el sistema Nemesis porque ese está patentado y no lo puede usar nadie. Le propongo a eSport que va a tener, que va a ser el próximo FIFA, que ponga algo en las tribunas ya, ¿no? Viste, ya está habiendo quilombo en muchas tribunas del mundo. Claro, ¿no? Una vinagra prendida. Claro, que está jugando de golpe, está jugando y dice, che, quilombo ahí arriba, ¿no? Te frenan el partido y decís, pero ¿qué pasó acá? No, se están robando las banderas. Y me gustaría que tenga VAR también el nuevo... Bueno, de alguna manera lo tiene porque quien toma la decisión es una inteligencia artificial, pero sí, entiendo la situación de que vos puedas hacer el reglamos. Estás jugando de ver qué tipo de paren y te dejas de jugar, dejas el show y te miras las cosas. A mí me molesta mucho que en el juego de tenis que recomendamos hace poco, Match Point, no haya ojo de halcón. Porque digo, esa pelota picó a cinco metros de la línea. Dejame apretar un botón de yo pedir la protesta. Sí, me pudrí de ganar. Es un juego que la verdad necesita un modo de dificultad más elevado. ¿Sabés con qué volví? Ahora vamos a tu segunda noticia. Mira, estoy de vuelta con el Forza, con el 7, con el último Forza. Con el... El 7 es el simulador, es el Forza Motorsport. Sí, sí, sí. Volví con el Forza 7. Bueno, calentando los motores porque pronto se va a venir el 8, la nueva... Ví que se editaba por venir el 8 y rebajé. Volví a bajar todo mi Forza completo, que yo lo tenía con colecciones VIP. Tardé como 10 días en bajarlo. Aprovecho. Xbox tiene un problema, que no tiene PlayStation. Cuando estás descargando algo y dejas de jugar, apaga. No sigue descargando. Deja un tiempo hasta que la máquina, bueno, dice, bueno, nadie la está usando y corta. Y cuando vuelve a prender, vuelve a cargar. No hay una opción para decir, pará, cargá... Te la dejo prendido y dejame descargar esto. ¿Te pasa? Sí. Las descargas de... Y Play no tiene eso. Play va para descargar y después el P te dice, ya, mientras vos no estuviste jugando, se lo descargamos. Y yo no sé ustedes, pero las cosas en mi Play se descargan en 10 minutos. Juego de 80 gigas, 10 minutos. En Xbox tarda una barbaridad. Ya no tengo las dos cosas. Intenté meterle mano. ¿Cómo no tenés las dos cosas? Ya no tengo las dos cosas. ¿Y cómo juega? Y ahora juega uno. Bueno, hablemos entre nosotros. Está perfecto. No entendí el África de Toto, pero bueno, dale. Somos África. Ok. Está bien. Ahí está. Ahí está. Así de sencillo. Tiene un problema con las descargas. Intenté meterle mano por todos lados. Me descargaba más rápido que Play y desde que tengo las 5, el sistema me es más rápido en Play 5. Sí, definitivamente. Y tiene eso de descargar en back, por atrás. Claro. Xbox interrumpe la descarga cuando estás jugando. Inclusive si tiene un juego, si vos jugás mucho Flight Simulator, por ejemplo, y hay una actualización, que hay una actualización de Flight Simulator cada 45 minutos. De 200 gigas. Le da prioridad a la actualización y te pausa la otra cosa que estabas descargando. Y es como, papu, yo no te pedí la autorización ahora. Sí. O la otra. El Flight Simulator tiene esta descarga de 98 mil gigas. Claro. Te estamos descargando la nueva campiña en el sur de Francia. No te dejas jugar. Me senté a jugar. Me senté a volar. No, espere cuatro horas. No me hagas esto. Bueno, yo ya, pero ahí yo ya empecé. ¿Quiere hacer la nueva actualización? No, tengo ganas de jugar. Si tuviera ganado de actualizar, hubiera aprendido la máquina. Pero eso te lo hace automático. Depende del juego. Depende del juego. Eso es la realidad. No, y no lo hace en Xbox. Sí. Ah, bien, en Play, en PC. Play Simulator no es un error. Bueno. Es para que la gente crea que está haciendo algo. Pero está muy bien que esté... No, no. No está bien. No, no. No está bien. No está bien. No, no. Eso no es democratizar. Eso es sacarle todas las funciones a un juego para que entre en una consola. Pero le podés poner un J a la consola. Le podés poner los mandos. Nadie. Flash Simulator. Sí, está. Fue muy bueno. No es muy bueno. Yo te lo banco. Yo te lo banco. Más Rippy. Sí, va a una noticia de siete, Rippy. ¿Qué tenés? Estábamos hablando de jugar a través de la nube. No todo esto arrancó cuando nos burlábamos de Tebo. Bueno, aparentemente Tencent, la compañía china, una de las compañías de entretenimiento digital más grande del mundo. Tencent es dueña de absolutamente todo. Invirtió. Invirtió en radio. Tencent tiene plata en prácticamente todos los estudios de videojuegos que existen. Y lo que está haciendo ahora es, luego de un nuevo reporte, meterse en el mundo del hardware porque se va a aliar con Logitech para sacar una nueva consola portátil que está pensada exclusivamente para jugar a través de la nube. Es decir, que no te puedas descargar. No se sabe si al final del día te vas a poder descargar algo o no. ¿La de Steam hay que descargar los juegos? El Steam Deck es una computadora de mano, podríamos decir. Tenés que descargar los juegos, una computadora de mediana alta gama en un tamaño portátil como si fuera una Switch que todavía no se comercializa de manera oficial acá en el país. Y en Estados Unidos tiene una venta a pedido y muy limitada. Es como que la gente no puede ir a comprarlo local, sino que la compras vía la página de Steam y te llega a los premios. Esta nueva asociación de Tencent y Logitech termine saliendo bien, termine saliendo mal. De momento está solo el reporte. Es muy interesante cómo busca avanzar el hecho de terminar de instalar la nube en todos lados, de matar lo que son las descargas y las compras. Pero lo interesante, y esto yo no me lo esperaba, es que no es que van a sacar su propio servicio de suscripción vía nube y pueda jugar en su consola solo lo de ellos. No, están trabajando en conjunto con NVIDIA y con Microsoft, por ejemplo, para que tu Game Pass a través de la nube lo pueda jugar en esta consola. Lo que uno entendería también es que terminaría siendo mucho más económico que comprar otra consola portátil como una Steam Deck o como una Switch. Bien. El otro día hablábamos un poco de este tema. No, de Tencent que decíamos, viste que están en rayos, tienen un montón de juegos. Sí. Y me llama la atención que los, Tencent es una empresa estatal china muy grande, muy grande. Gigante. Muy grande. Gigante, es un monstruo. Tremendamente. Que los dejen estar metiéndose en el mundo de los juegos, en línea, que no haya una voz gubernamental americana. Claro. O sea, diciendo, che, viste que sí pasó con TikTok, sí pasó con otra de estas compañías chinas grandes. Correcto. Y Tencent se está metiendo en un mundo que invade muchas casas, que es el juego, ¿no? Sí, bueno. Tencent Games es una empresa enorme ya. No, 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 es gigantesca. Es algo de las más grandes del mundo y está metida en Activision, todo lo que es Call of Duty, todo lo que tiene que ver con juegos de Warcraft, Blizzard y demás. Y es una buena observación la que haces. No ha habido un chef, pero le estamos dando un montón de información y acceso a micrófonos, cámaras y toda esta gente. Se moverán otros capitales. Se habrán hecho otro tipo de arreglos, ¿no? Para mí se dieron cuenta que son buenos tipos. En realidad, en el fondo, es buena gente. Pero es el mismo ministro de Planificación. O sea, al que odian por TikTok es al que quieren por Tencel. Bueno, pero habría que ver, porque esto ya ha pasado, que la bronca contra TikTok, el viernes pasado lo hablábamos acá y ustedes lo deben haber comentado, como Mark Zuckerberg dijo, che, estamos perdiendo un montón, Facebook, Instagram está perdiendo contra TikTok y quizás también venía por el lado de Meta y las inversiones que tiene en los distintos ramas gubernamentales de Estados Unidos. Y lo hubieran defendido de una compañía propia. Claro. Che, man, no me dejes que se me metan los chinos en esta, que yo te estoy financiando la campaña. Me voy a meter en un tema tuyo, urticante. Un pibe hizo una página que se llama El Juego del Mes, ¿lo viste? No, no la tengo. El Juego del Mes. En Stadia Pro, en Amazon Prime Gaming, fantástico. La verdad que está muy bien pensado, porque, por ejemplo, yo cuando vengo acá los viernes digo, bueno, a ver qué recomiendo para el fin de semana, tengo que entrar a todas estas uno a uno, me meto en Steam, me meto en Netflix, me meto. Esto de descentralizar, pero muy copada, ¿eh? Sí. Muy copada, mis felicitaciones a este muchacho, Tony Hawk Pro Skater 1 más 2, la rematerialización de los Tony Hawks originales, súper recomendado. Creo que esto lo estarían dando a través de PlayStation Plus. Y se ve bien, ¿eh? No, no, impecable, espectacular. Todo hecho a nuevo, con la misma banda sonora, todos los niveles hechos de nuevo. Sí, no, súper recomendado, Tony Hawk Pro Skater 1 más 2. Se estaba haciendo el 3 más 4, pero lo terminaron cancelando. Pero súper, súper recomendado. Y por decisiones también de movimiento dentro de las empresas, porque, y continuando con lo nuestro... Sí, 2 de 7. Gracias, no te voy a decir. ¿Estás aburriendo? Esta es la tercera. No, ahí está. Quiero llegar a todas. Sigamos con Tencent, porque parece que estaría a punto de hacerse con el 90, sino con el 100% de Ubisoft, la compañía francesa que a través de un montón de años nos ha dado Assassin's Creed, nos han dado El Príncipe de Persia, Ghost Recon, The Division y tantos otros juegos. Todo lo que dijiste me gustó. Bueno, Ubisoft hace un par de años un montón de problemas legales, un montón de problemas con sus empleados y empleadas por acosos personales, sexuales, laborales, falta de pago, crancheo, que es esto de que los despejadores... Trabajar más te pago menos. Lindo, lindo espacio laboral. No vuelven a dormir en la casa, sí. Bueno, pero hacen Sin Creed. Bueno. Bueno, no, escúchame, nosotros recibimos el jueguito, ¿qué nos importa el sufrimiento? Claro, haces lo que sea necesario. Bueno, luego de eso sus acciones cayeron mucho, los juegos les empezaron a ir mal, pero porque los juegos eran malos, ¿no? Como por un... Porque trabajaban menos, porque trabajaban con derechos laborales. Y dijeron abiertamente en 2021, che, si alguien nos quiere comprar, nosotros no tenemos drama, o sea, si alguien se quiere hacer cargo de este quilombo... Y de estos esclavos... Estamos directamente. Y ahora parece que Tencent dijo, bueno, nosotros podríamos ser como accionistas mayoritarios y si las cosas se dan, compramos por completo la compañía. Ubisoft es una compañía, de nuevo, francesa, con una sede central muy fuerte en Canadá también. Los Sims compró... Ah, no, no. Eso es Electronic Arts. Electronista. Pero tiene estudios alrededor de todo el mundo. Vos prendés un juego de Ubisoft y dices, Ubisoft Singapur, Ubisoft Kuala Lumpur, Rey Havik, un montón de cosas más, lo que sería hacerse cargo de todos esos estudios, lo que sería de nuevo Tencent extendiendo sus tentáculos a lo largo de todo el planeta. Para algunos la noticia puede llegar a ser bien recibida porque Ubisoft... Mantiene el laburo, es un buen estudio. Sí, y también saldrían juegos con una mayor regularidad. Ubisoft anunció la semana pasada que canceló dos juegos que todavía no había anunciado directamente, canceló algunos juegos que había anunciado, dio de baja juegos que no tenían ni una semana. ¿Se acuerdan uno que se van a burlar de mí? Pero el de Roller Derby, que les comenté, no el de los tiros, sino el que era Roller Derby de Palenco. Bueno, dijeron, no lo vamos a cerrar, pero no lo vamos a actualizar nunca más. Pero tiene dos meses el juego, maestro. Yo me voy contento, creo que soy la persona que lo más lo streameé en todo el planeta, ese juego, porque me gustó... ¿Y cuando streameaba? ¿Había gente viendo? Sí, a la gente le gustó. Ok, ok, ok. ¿Pero vos cuando streameás según el juego, la cantidad de gente o no...? Según el juego, sí, sí, depende. Realmente depende. Y hay mucha gente también... ¿Y si tenés una primicia, hay más? El tema de la primicia es que la tenés que enganchar bien para que la gente... La tenés que estar vendiendo una hora antes. Claro, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero sí se meten mucho con los eventos. Por ejemplo, hay una presentación de PlayStation, algo por el estilo. De repente, ¿quiénes son estos? Estos primos yo no lo vi nunca, ¿viste? Tenés la casa llena. Y sí, esto es algo que está muy marcado y que las plataformas de streaming han buscado la manera de tanto capitalizarlo como combatirlo. El dueño, el rey de Twitch es el IRL. Es la gente charlando nada más y contando de su vida. Ibai. Y a veces, claro, hay mucha gente que te pones a jugar y dicen, ah, no, bueno, yo te venía a escuchar hablar boludez. Y es como decir, pero bueno, mirá un poco maestro. Queremos recordar que, y aún así, a pesar de eso, Ibai cuando está todos los días no llega a 50.000, 60.000 personas. Exactamente, exactamente. No, orgánica la cosa, claro. Ibai. Ibai no llega a 50.000 todos los días. Bueno, bueno, quizás no tiene el talento que tienen en otros lugares, Mario. Probablemente, sí, sí. Gil. Una locura. Bien. Ahora, Ubisoft está preocupado. Ubisoft está buscando hacer algo distinto con todo esto. Digo, si no nos está yendo bien con los jueguitos, ¿qué hacemos? Whisky. Larguemos un whisky directamente. Un whisky muy coherente. Y para conmemorar los 15 años. Es la línea pensamiento lógica. Sí, sí. Apuntá a tu core de negocios. Claro. ¿Sacó un whisky? Para conmemorar los 15 años de Assassin's Creed, que se están cumpliendo en este año, van a sacar un whisky. Ahí lo tenían. Oh, Malice. Malice, ya lo quiero. No, lo quiero con una brilla así, mal pegada. No sé, siento que no le pusieron todo. A ver, no creo que sea Photoshop esta imagen, pero tampoco es que es la botella más inspirada del mundo. Le podrías haber metido un poco más de onda. Pero te gusta el whisky, no te gusta el whisky, no te gusta el whisky. No, tampoco. Ah, bueno. El whisky te gusta de grande, de rico. Es un gusto adquirido. A mí me gusta. Realmente acá, y nos podemos meter en una discusión. Porque ya tenés hijos, ya estás ahí. Y empezás, cómo creces mientras con tu dedo tocas el... Mirá lo al Don León. Claro, se me va a León. Ah, claro. Pensar que cuando... Qué rico pleante. Ahí en el sillón de cuero me siento. Deja silencios. Ya tu mujer te dice, ¿traigo más whisky? Ahí está. Jala. Esto es bourbon. Alguien llama a mandar un mensaje diciendo, bueno, pero no es whisky, es bourbon, y todas las diferenciaciones que hay por región. Pero están en estos destilados bourbon, Tennessee, whisky. Como en la marca de Jack Daniel, que dicen, nosotros no somos whisky, somos Jack Daniel, porque técnicamente no estás bajo ninguno de los lineamientos de fabricación. Hacer caído de freno, para ser sincero. Si quieres que te... Pero el de miel, qué rico que es, escuchame una cosa. Como toneladas de eso. Uf, el de canela. ¿No? El de canela es muy bueno para el invierno. ¿Hay un Jack Daniel, canela? Sí, la etiqueta roja. Como la misma, el mismo... Es que ya soy adicto al honey. Y la palabra adicto creo que encaja muy bien. En la misma etiqueta. Mi mujer quiere decirme alcohólicos anónimos. Técnicamente adecuada, claro. En la misma etiqueta, pero roja. Yo sentía como el oloramiento. Bueno, tú, Winnie Poo acá. ¿Y esto saca una edición limitada o no? Va a ser como de una ventana de venta limitada, pero no dijeron si las botellas van a estar limitadas. Sí dijeron que van a seguir sacando más alcohol, como una versión de ron de Assassin's Creed 4, que era el de los piratas. Entonces con eso van a sacar un ron y otras bebidas espirituosas. Bien. Ghost Recon también, viste. Los milicos son de tomar shots. Bueno, no, si querés lo podés encontrar en una huelta. Sí, alcohol está en todos lados. A todo. Cómo mantener bien a los trabajadores o cómo sacar juegos que no sean una bosta, todavía no lo encontraron. Pero quizá lo terminan encontrando por el lado del whisky. Cinco de siete, Ripi. Ahí está. Vamos a hablar de otra de las compañías de gaming más importantes del mundo. Pero vamos a empezar con unas recomendaciones primero. Tengo un juego que para mí les va a gustar. Es un nuevo anuncio y se llama Meet Your Maker. Conocé a tu creador. Correcto. Esto es un anuncio de esta semana. Un juego de los desarrolladores de Dead by Daylight, que después lo podemos ver para recordarlo un poco. Un juego de terror muy famoso. Y acá agarraron un poquito de Minecraft, agarraron un poquito de Fortnite y agarraron todo su conocimiento sobre juegos de terror. Esto es así. Es un juego donde vos vas a poder construir bases y las bases las vas a llenar de trampas porque la mecánica va a hacer que los otros jugadores se infiltren en tu base para robarte unos materiales... Lo que queríamos hacer con Minecraft, ¿no? Ir y romperle todo. Bueno, claro. Se intentó hacer un poquito con Rust y lo demás. Vos sos como uno de los últimos bastiones de la humanidad y tiene que recuperar unos materiales genéticos para poder clonar a la gente que se fue extinguiendo. ¿Todo online? Todo online y todas las bases en las que te vas a meter están todas generadas por usuarios. O sea, no hay contenido generado por la máquina. Y la idea es que estas bases resguarden estos materiales genéticos entonces vos los tenés que llenar de trampas. Mario es una base súper loca, llena de trampas. Activar tipo a los James Bond o a los Indiana Jones. Viste, no pises la baldosa, no toques este láser, todo. Y tu tarea, Nacho, va a ser intentar no morirte. Para robarte el material genético. Para robarte el material genético. ¿Y yo tengo mi base? Si querés, vos podés construir tu base, claro. Y después lo que vas a tener... En algún lado tenés que llevar tu material genético. Vas a tener un montón de herramientas que te ayuden a no caer en todas esas trampas. Pero digo, tenemos la construcción de Fortnite, esas torres gigantes a las que les podías poner trampas. Tenemos un sistema de bloques como podría llegar a ser en Minecraft, ¿verdad? Que es poner un bloque arriba del otro para terminar haciendo una construcción. Y tenemos el manejo del terror y del suspenso que tiene este estudio. Como les decía, son los creadores de Dead by Daylight, que es un multiplayer asimétrico. El otro día recordamos, el multiplayer asimétrico es... Uno contra cuatro. Ya todos lo sabemos, Ripi. Bueno, está bien. A mí me sabía lo que era asimétrico. Además, preguntaste qué era ser asimétrico. No, fue la pregunta retórica como para explicar a la gente. En Dead by Daylight es medio como jugar a la mancha. Son cuatro sobrevivientes contra un monstruo. También como el juego que veíamos el otro día, justamente, de Dragon Ball, que se copió todo desde Dead by Daylight. Y tienen el manejo del suspenso, del timing, del miedo, muy copado. Es lo que tenemos acá. Es el trailer del Dead by Daylight. Que la gente que lo juega bien... A mí no me gusta porque juego mal. Pero de repente una de nuestras compañeras en Malditos, Maca, una genia, juega, pero a nivel competitivo. Y es imposible ganarle una partida. Si ella es el monstruo, es imposible escaparte. La idea es que estás en una locación. Tenés que escaparte antes de que te mate el asesino. Que es más lento, tal vez. Es una manera de decirlo. Es un Among Us, pero con esteroides. Acá está claro quién es el malo y quiénes son los buenos. No hay ningún sospechoso en el medio. Es un juego que han dado gratis más de una vez. Y es un juego que ha hecho un gran trabajo de licencias. No, porque tenés ediciones de Martes 3. De películas, claro. Claro, de la masacre de Texas. Sé lo que hicieron el verano pasado. Te fuiste lejos, pero me gusta. Acaban de sacar una de Resident Evil, por ejemplo. Cuando Resident Evil quiso sacar su propio Dead by Daylight y no terminó ni saliendo, mejor dijo, bueno, démosle los assets y pongamos skins en el juego que ya sabemos que funciona. Meteor Maker no tiene todavía fecha, pero a mí la propuesta me encanta. Esto de infiltrarme en una base creada completamente por un humano. Porque, de nuevo, los desarrolladores pueden hacer cosas fantásticas, pero la picardía humana siempre termina estando a la orden del día. Vamos a ir con la última noticia antes de una herramientación chiquita. Pero yo creo que yo creo que no lo iba a lograr. Sí, es que le ponemos piedra, le ponemos otros temas, le hablamos de otras cosas. Son y 40 igual, ¿no? Ahí estamos. Pero terminamos con esto. Vemos un par de videos de los oyentes, adivinamos dónde están, leemos las noticias y nos vamos. Ok, entendiste claramente el programa. Ahí va. Bien, esa es la última hora. Le dije que había un anuncio de una gran compañía. 90.000 personas mirando en este momento. Ahí está, fantástico, siguen creciendo. Siguen creciendo. Porque hay como 3, 4 por cada uno que se conecta. Se metieron en un plan familiar. Riot, la compañía madre de... En cualquier momento. La compañía madre de League of Legends, uno de los deportes electrónicos más famosos de toda la Tierra, están hace un tiempo trabajando en un juego de peleas, que se conoce como Project L, o Proyecto L, y va a ser un juego de peleas, un Street Fighter, con los personajes de su compañía, que muchos conocerán por League of Legends, otros los habrán conocido en Arkane, la gran serie de Netflix, que estamos todos esperando la segunda temporada. ¿No viene la segunda? Correcto. Quiero ver qué de la vida de esa chica. Estoy como, bueno, larguémosla ya. Probablemente sea fin de año, pero larguémosla ya. Lo que anunciaron, que para mí es una no noticia realmente, pero sé que la gente se va a poner contenta, yo lo hice... ¿Esta es la falopa que ibas a traer? No, 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 no. Un poquito después. Va a ser completamente gratuito. Este juego de peleas va a ser completamente gratuito. La no noticia, ¿por qué? Porque los juegos de Riot son siempre gratuitos en general. League of Legends es gratis. League of Legends es gratis. Tienen sistemas de monetización y este también va a tener un sistema de monetización que comprarás una ropita nueva para el personaje y demás. ¿La capa? ¿Puedo comprar la capa? Una capa de otro color. Todas las capas de todos los colores que quieras. Pero también lo que comentaron, de nuevo, chocolate por la noticia, estamos descubriendo el agua tibia, es que van a buscar instalar el juego en los grandes torneos de juegos de pelea del mundo, como la Evo, que se podría llegar a denominar como el Mundial de los Juegos de Pelea, que fue comprado por Sony a principios de este año o a fines del año pasado. Ya las fechas se me hacen un poco confusas y esto lo que va a hacer es darle como una gran visibilidad y sobre todo seguimos viendo como Riot busca dominar las escenas competitivas. Digamos, de acá a 10 años terminan sacando un juego de fútbol y no sería tan extraño. Este juego de pelea se lo veo bastante bien, no se lo pudo probar todavía y uno diría, bueno, pero estos hacen mobas, hacen juegos de competición de otra manera. ¿De dónde se mandaron a hacer un juego de peleas? Y lo que sucedió acá es que compraron un estudio que estaba conformado por grandes veteranos de juegos de peleas de la industria y le dijeron, bueno, ese juego que estaban haciendo ustedes ahora es un juego de League of Legends. ¿Tan difícil es, Ripe, adaptar un estudio a que haga un juego de otra categoría, digamos? ¿Tan difícil es readaptarse? Es difícil, hay grandes ejemplos de gente que cambió radicalmente de género y le fue muy bien y hay gente que le fue muy mal. A la mayoría le fue muy mal. Puede ser, estás acostumbrado a hacer pasta todos los domingos y un día te caes y dicen, che, tenés que hacer un asado este domingo, vos no sabés prender el fuego, viste un videíto en YouTube, te ponés a hacerlo, el primero no te va a salir tal vez bien. Hay un gran ejemplo con Guerrilla Games, que es el estudio que hace el Horizon Cirodal, el Horizon Forbidden West, esta chica de un pasado prehistórico, futurista, con los dinosaurios, robots y todo eso, un juego fantástico, pero hacían shooters antes, hacían juegos de acción en primera persona. Es cambiar de género, cambiar de lógica de cómo se planea el juego, cambiar de... El 2 es largo, pero no sé si es malo. Es muy largo. Las escenas duran 25 minutos. Tenés que pasar las primeras 15 horas, Mario. Eso sí. En la serie se está aceptado. No, esta se pone buena en el capítulo 5. En la temporada 6. Son 5 horas. Bueno, en los juegos ya está... Son 15 horitas, Mario. Por favor. Pero vamos con las recomendaciones. Si les parece, ahora juegos para este fin de semana, dos juegos que van a poder encontrar en Game Pass. De nuevo, tienen que estar suscritos, pero si tienen esa suscripción, que tiene prueba gratuita y demás, los van a poder jugar rápido. El primero es Inside. Inside es un juego de plataformas donde vos vas a tener un personajito y vas a caminar de derecha a izquierda de la pantalla. ¿Qué suena a Inside? ¿Te suena? ¿Qué es? ¿No hay una película que se llama Inside de dibujito animado? No, hay una película de Inside... No, es... Vos... No, estás hablando de otra. Inside Out. Inside Out. Inside Out es una de... Intensamente, creo que es. Exactamente. Intensamente. Y hay otra que se llama una película de terror que se llama Inside, pero no tiene nada que ver con esto. Me hace acordar a la de... A la del pibito que también camina... Es genial este juego. Te hace acordar al Limbo, estás queriendo decir, porque es de los mismos creadores. Este juego es genial. Este o el Limbo. Ambos dos. Y este es genial. En Inside sos un niño, este niño que estamos viendo, que se está escapando de algo que entendemos como un régimen autoritario. Esto que estamos viendo en pantalla es Limbo. Limbo es un juego muy similar. Sos un pequeño niño que está yendo al inframundo a intentar rescatar a su hermana. Y todo lo que ves es así, en blanco y negro, y de repente algo te mata, por no decir todo, te mata, y es un poco de recordar que fue lo que te mató la última vez para intentar no cometer el mismo error. Es un juego que llamamos de Puzzles de plataformas. Es decir, cómo resolver un acertijo con los elementos que hay en el ambiente. Y el que vos recomendás es Inside. Y el que yo recomiendo es Inside. Es un juego hecho por los mismos creadores de nuevo. Mirá, los mismos. Lo único que sabemos es que es un niño que lo está persiguiendo una especie de fuerza policial y lo que tenemos que hacer es escaparnos e intentar no ser atrapados. Las linternas que te están buscando. Y de repente, a medida que vamos avanzando en este juego, se va poniendo... No les quiero espolear, quizás mi descripción quede vaga, pero se pone turbio, se pone turbio, se pone turbio. Se van como autómatas, no como humanos autómatas. Y de repente en un momento se llama David Cronenberg y dicen, che, me parece que se fueron todo con la mierda con esto. Es como body horror, cosas medio extrañas. Vas a terminar llorando, no sé si de angustia, de tristeza o de horror, de por qué Rippy recopiló la sensación. Este juego es tremendo. Es espectacular. Y ahora lo van a poder jugar de una manera gratis. El estudio ya no existe más, se llama Play Dead. Yo en el 2016 pude entrevistar a Dino Pati, que era uno de los dos desarrolladores de este estudio, y le dije, che, limbo, inside, ¿por qué tan oscuros? ¿Por qué tan turbios? Bueno, cuando mi mamá murió asesinada. La respuesta fue, no sé, él era el desarrollador, no el artista, y me dijo, no sé, es mambo el artista, le pasó algo de chiquito, nunca le quiero preguntar tanto. Le dije, bueno, sigamos. Es que hacía las jugarachas de Caiga, que después terminó haciendo otras cosas. De hecho, los dragones de HBO. Game of Thrones? Game of Thrones, claro. ¿Terminó haciendo los dragones de Game of Thrones? Y siempre me traía proyectos que eran así como estos, oscurísimos. Y un día, de la nada me dice, no, porque mi hijo era de adhiero dentro del cementerio de Chacarín. tranquilo. Y me llevaba a trabajar. Un día, le digo, ah, bueno. ¿No te parece que responde un poco a la pregunta que te había hecho? Si van a arruinar la psiquis de sus hijas, hágalo de una manera creativa, de una manera que en el futuro se pueda capitalizar. Recomendadísimo. Recomendadísimo. Es un 10. Horas podés estar. Sí, sí, es espectacular. Y el otro es un poco más colorido, ¿no? Para ponerlo un poco más de onda de viernes. ¿Verdad? El nuevo juego es Turbo Golf Racing. ¿Les gusta Rocket League? Bueno, hicieron uno de golf, básicamente, con la particularidad que en lugar de que cada uno tenga su turno para llevar el esférico hacia el hoyo, van a estar todos compitiendo para hacerlo al mismo tiempo. Creo que la principal diferencia, diferencia en un juego que literalmente está plagiando, a Rocket League. ¿Lo hizo en el mismo estudio? No, no, ni de casualidad. La principal diferencia es que tiene más componente de carreras que otra cosa. O sea, en el otro son autitos que juegan al fútbol, acá son autitos que juegan al golf, pero es muy importante que sepas manejar y que llegues primero y que le puedas ganar la posición al otro. Es un juego que yo lo pude probar a principio de año porque estaba dentro del programa Insiders de Xbox. Que recuerden, no es que tienen que ser periodistas ni nada, se bajan la aplicación y van a poder elegir qué juegos quieren probar antes de que salgan. Una recomendación colorida que no está mal, Mario. Y bueno, casualmente el fin de semana se vio el primer Tidatrón Gamer de Argentina auspiciado por Ford. Seis finalistas participaron en las eliminatorias del sábado y tres pasaron a la gran final del domingo. Los seis tuvieron premios increíbles, una silla gamer, un volante, auriculares con base y códigos for go para utilizar cuando quieran. El domingo hubo triple empate y la final estuvo muy peleada ya que el ganador se llevaba una Playstation. Fueron tres horas de transmisión el sábado y casi cinco horas el domingo. Sí, señor. Donde finalmente se consagró el gamer todoterreno. Felicitamos a todos los participantes, agradecemos a Ford por haberlo hecho posible y aprovecho para decir porque vos hablabas de Rock and Dig. Vía uno jugar en este Tidatrón, jugar al Rock and Dig de una forma que no había visto en mi vida que se podía jugar. Vos viste lo que son los pros. Bueno, yo estuve haciendo la previa del torneo y dije, para mí, el torneo lo gana el que sepa jugar Rock and Dig porque los otros dos no se van a poder adaptar nunca a él y es lo que terminó pasando. Head of the Choice es quien ganó el Triathlon Ford era una máquina. Estaba dentro de la Matrix de Rock and Dig. Lo que hacía ese muchacho era... Increíble. Llevar la pelota cabeceándola casi con el auto. Y otro de los competidores es platino dentro de Rock and Dig. O sea, es un nivel altísimo y aún ni así estuvo a la altura. Ah, contra uno de los que jugó. Exacto. Era otro jugador de un rango elevadísimo de Rock and Dig y aún así no le pudo hacer partido. Esto fue Ford Gaming en Maldición. Va a ser un día hermoso. Ya estás al día con las últimas novedades de la mano de Rippy. Reviews, lanzamientos, torneos y todo lo que tiene que ver con el mundo de los videojuegos. Nos vemos la próxima. 3, 2, 1, Shutdown. Ford Gaming.